Bueno chicos, hoy les voy a explicar cómo pasar de AES-212 o hacer una instalación limpia de AES-212 y que queden funcionando seriales para que puedan agregar los aeropuertos que quieran Realmente es sorprendente la utilidad que conseguí para esto Bueno, gracias por ver este video, primero que nada Y les cuento, lo primero que tienen que hacer, instalar AES Yo en este caso tengo el AES-211, lo corro en Windows 7 y tengo el Flight Simulator X Yo acá no he activado algunos aeropuertos, como ven hay unos que no están instalados Podemos agregarlos Para AES-211 lo máximo que conseguí fueron 187 créditos, o 182 créditos, perdón Que igual encuentran acá en este archivo todo ¿Listo? En ese archivo está toda la información Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá supuestamente, pues igual el AES está funcionando perfectamente Lo primero que hay que hacer, bueno, en este caso pues nos toca desinstalar el AES Vamos a desinstalarlo Aunque pues como no hay un desinstalador oficial, por decirlo de algún modo Vamos a encontrar acá la carpeta de Aerosoft AES Entonces vamos a eliminar todo esto Y aparte de eso tenemos que ir al registro En el registro vamos a ir a dos partes Tanto para Windows 7 XP de 32 o 64 bits Tenemos que ir a una carpeta que empieza con estos números Y sigue con un poconón más La carpeta, la verdad, esto es una emulación de Windows En un computador virtual En el caso lo tengo eso y para hacer aplicaciones Android Vamos a ir al registro, al regedit Ahí lo tenemos Y como ven las dos son muy distintas Esto no es porque sea Windows 7.1 o porque sea Windows XP el otro Les puede aparecer totalmente distinto Así tengan el mismo Windows Pero por general buscamos la clave que empieza con S1.5.21 Y eliminamos, creo que yo acá ya había desinstalado el Aerosoft Y acá buscamos en software una carpeta que se llama Visual Basic Album Bueno, Visual Basic and Visual Basic Program Settings Acá están las claves del AES también Entonces esto debemos borrarlo para que no nos presente ningún error a futuro Adicional, tenemos que ir a la carpeta del registro donde está el AES Ustedes muy seguramente en Windows XP o en Windows 7 de 32 bits La pueden encontrar acá mismo Pero si tienen 64 bits, como es mi caso, nos toca venirnos al WoW 6432 Y acá nos aparece Acá están nuestros seriales Listo Acá le damos a eliminar Y ya quedó bueno Listo Ya no tenemos AES ni en Windows 7 ni en Windows XP Ya eliminado Listo Eliminamos el acceso directo Paso siguiente Instalar el AES 2.12 Acá seleccionamos la versión El idioma, perdón Esperamos a que cargue Que hoy mi equipo está un poco lelo No sé por qué Le damos siguiente Le damos a que aceptamos Siguiente Escogemos el simulador Siguiente 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 Listo Vamos a hacer lo mismo en la versión de Windows XP Y Flight Simulator 2004 Listo Entonces ejecutamos el instalador No fue nada No fue nada Fue un estero Y Corremos un poquito esta maquinita Listo Acá aceptamos Acá le decimos que es el Flight Simulator 2004 Él nos va a instalar en la carpeta Y bueno Mientras acaba S Entonces miramos a ver Este ya acabó El 2.12 Para FSX Que este es el que yo estoy instalando en la máquina con Windows Con Windows 7 Perdón Listo Ahí nos va a aparecer el AES Como ya habíamos eliminado todas las claves No nos aparece ningún error Acá me pregunta Que si veo Bueno Eso es normal que aparezca Si no se ve en el simulador La 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 barrita Entonces que la agrandemos Bueno Y le vamos a aceptar a esos dos Porque pues yo tenía ya un aeropuerto instalado Y tengo pues varios otros No tenemos ningún serial Listo No tenemos ningún crédito Perdón Guardamos cambios Y salimos del programa Lo siguiente por hacer Es entrar al archivo Cereales Y escoger la versión de sistema operativo Para saber que sistema operativo Tenemos Podemos venirnos acá A equipo Darle clic derecho Propiedades Y por acá Nos va a salir esta ventanita En la que nos dice Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits Listo Entonces ya sabemos que tenemos Sistema operativo de 64 bits Entonces procedemos a Instalar la versión de 64 bits Con loader o sin loader ¿Qué es eso de con loader o sin loader? Acá Para el Para el AES 2.12 Hay un programita Que nos corre Que es este Nos corre El simulador Sin necesidad de tener que Que Ingresar códigos válidos El AES Detecta Los códigos inválidos Y deshabilita El AES Perdón Bueno Entonces Como vieron Simplemente Descomprimir Este programita En la carpeta del AES Ya les digo por qué Y Yo por acá Voy a tener El icono del AES Listo Estamos en Windows 7 Ya desinstalamos Ahora corremos Perdón Ahora si corremos Los seriales Yo les voy a correr Con loader Que la idea Pues es mostrarles Como es el cuento Entonces damos doble clic Se agrega la información Le decimos que si Aceptar Listo Ahora tenemos que cambiar En el icono Este dato Esto que estoy seleccionando Para que cuando Abramos el AES Para cuando abramos el AES Desde los accesos directos No nos bote Error De nada Si se les daña El loader Pueden eliminar Pueden volver a hacer Todo lo que está en el video Y abrimos El 212 Nos dice que no sé qué Le decimos que sí Y activación de aeropuertos Y listo Y ya tenemos 952 créditos Para poder disfrutar Es una barbaridad La verdad Les soy franco Es una Completa barbaridad Porque el AES Como tal Viene para Creo que no son más de 500 y pico de puntos Pero como vieron Ahí agregué otros 3 Y como si nada 939 créditos Y ahí ya tenemos El AES Suficiente Para correr Vamos a mirar Como es el cuento Con los de 32 bits Perdón Esto no es Esto es acá Es exactamente lo mismo Él nos abre el AES Aclaro que este Windows Yo ya le había desinstalado El AES anteriormente Ya había eliminado Todas las carpetas Y todo Bueno acá me pregunta Que hay un poco Lón de aeropuertos Si eso ya lo sabía Activación de aeropuertos Como ven están todos Pero no tengo ningún crédito Entonces Abrimos nuestro programita Copiamos el loader Vamos a pasarlo Por ahora acá Lo cortamos Vamos a mi PC En disco local C Archivos de programa Microsoft Game Flexionero 9 En donde está Aerosoft Puede estar por acá Aerosoft AES Pegamos Y hacemos exactamente Lo mismo que hicimos En el Windows 7 Con el cuento Del Del nombre del archivo De esto Le damos Cambiar nombre Copiar Y acá en esta parte Eliminamos solo eso Respetamos que quede el punto Que quede todo Le damos a aplicar Lo mismo se debería hacer En este En este icono Para que cuando lo abramos En los dos O por cualquier lado No nos de ningún error Le damos a aplicar Aceptar Listo Ya nos carga el loader Acá Con loader De 32 bits Le digo que si Aceptar Abro el AES Le digo activación de aeropuertos Le digo que solo me liste Y vean Tenemos 952 créditos Para gastar Decimos que si Vamos a activarlos todos A ver En este punto Que yo voy Que son todos los aeropuertos Que yo he agregado Para el FS 2004 Bueno todos no Casi todos A ver como nos va Como ven El está corriendo perfectamente El AES No me está botando Ningún error Hasta el momento Guardar cambios Y salir Y abramos el simulador Mientras tanto De fondo Voy a abrir también El simulador X Aquí en el Windows 7 Para probarlo Miremos un aeropuerto Donde haya Servicio AES Activación de aeropuertos Vámonos A cualquiera Este Munich Dergap 1 EDDM Acá se nos cambió Un poco la pantalla Porque el simulador Lo tengo corriendo 800 por 600 Más que todo Por el cuento De las resoluciones Acá ya de fondo Está abriendo el X Crear un vuelo En EDDM Vámonos a una pista Digámosle que cualquier lado Claro que no sé Cómo está corriendo ahorita Aquí en el En el En el ¿Qué? En el Emulador Sí se salió Sí Pasa eso por lo general Dentro del emulador Dentro de la De la máquina virtual Y más que todo ahorita Porque le instalé unas cosas pesadas Pero bueno Ahí ya nos quedó Vamos a hacer la prueba Desde el FSx Estoy seguro Hicimos los mismos pasos Teóricamente Nos debería funcionar En ambos Yo aquí en la máquina Del FSx Vamos a ver Qué aeropuertos Tengo instalados Ya No quiero volver a ver eso Qué aeropuertos Tenemos London Heathrow Claro que Ese es pesadín London Heathrow Claro que Vean La burrada Que yo hice Instale los dos O sea Qué sucede Estar viendo asqueroso Eso quiere decir Que debe tener Dañado más de una cosa Pero bueno Vamos con Vamos a Andraspiel Andraspiel Es Es Se me olvidó Delicado Eafs Ahí nos aparece Aceptar Con este Ahí se nos va Pantalla gigante Mi monitor Es un poco más grande A la resolución Que tiene ahí El simulador Perdón El grabador Yo la verdad Quedé Bastante O sea Quedé incrédulo Cuando vi esa cantidad De créditos Los créditos máximos Es que no Esto no me acuerdo bien Pero alguna vez Hice una cuenta Y iban como En 540 Una cosa así Igual los seriales Los pueden usar Yo no muestro Ninguno acá Por obvias razones Les recomiendo mucho Lo de cambiar El icono El acceso directo Para que no tengan Problemas cuando lo abran Yo muchas veces Doy en inicio Y bueno Aquí ya estamos Estamos en el simulador Estamos En Andrasfield Vamos a ver Aquí estamos Y el complemento Se asigna Con Shift Control W Shift Control W Y ahí ya tenemos AS 212 Corriendo Vamos a A solicitar Irnos para otro lado Para que salga El carrito F3 Y nuestro carrito Ya nos apareció Ahí Como ven Es efectivo Funciona Cualquier cantidad De créditos Gracias a la persona Que lo hizo La verdad No se Lo encontré En una página Que estaba En idioma Vietnamita No se No se Quien haya sido Y pues muchachos Que lo disfruten Ha sido Difícil de encontrar Pero se encontró Que estén Muy Bien